Padre Pueblo Platica nos va a estar llevando a cabo esta actividad, va a llegar a la Virgen de San Juan Platica. Es un acontecimiento muy grande para la ciudad de Matamoros y para nuestra diócesis. Nuestro Señor Obispo está enterado sobre esa visita y es con mucha alegría cuando nos apoya y está con nosotros. Ella visita a nuestra diócesis con ese amor de madre, sobre todo en los momentos tan especiales que estamos atravesando, la violencia, la inseguridad, la falta de esa paz en nuestro corazón y en el mundo entero con tantas violencias en varios países. Por eso es muy importante vivirla por un día de amor y de relación a ella y que sea la Virgen María la que realmente acompaña a nuestras familias, a esa esperanza y a esa fortaleza para continuar nuestra peregrinación y que Dios lo permita y estemos con él, cumpliendo siempre esta voluntad y bien. Platíquenos un poco del programa, ¿cuándo ella? Ella llega el 18 de julio, llega, vamos a recibir a las 5 de las tardes y media en el estacionamiento de Soriana Lajoneta. De ahí vamos a salir para la eliminación, son muchas, los contingentes o la gran cantidad de personas que van a acompañar, pues son los matrachines, son como 30, 40 grupos. Van también a participar, aparte de la oferta de la iglesia, de los charros de Matamoros, personas que siempre nos acompañan, los caballeros de Colón y muchas otras personas que nos acompañan para peregrinar con nosotros desde ese lugar hasta aquí en la iglesia de San Juan. Aquí la vamos a recibir. En esa peregrinación, aparte de la gente que se congrega en el estacionamiento de Soriana, se va uniendo durante la peregrinación. Ya cuando llegamos aquí es muchísima gente. Tenemos que tener una misa rápida para evitar tantas presencias de convención y darle una fluidez más rápida a la gente que quiere visitar. ¿Desde dónde viene y dónde va a cumplir? Ella viene de San Juan de los Lagos. Algunos estados de México, como ciudades como Monterrey, también en Piedras Negras, a otras ciudades, la piden con tiempo y también visita a esas ciudades. De hecho, viene de visitar, no ha venido de visitar a Monterrey, es una ciudad muy grande. La Piedras Negras, la Piedras Negras viene a Matamoros y de ahí se dirige a Linares. Y cuando se lo hace el proyecto, se va a hacer toda su organización. ¿Es un nombre completo? ¿El de San Padre es un nombre completo? Roberto Cifuentes Aran.